A ver, vamos a aprender. Vamos a tener una chabolita. Techo y paredes, ¿no? Mucha, mucha más madera hace falta. ¡Me muero de hambre! Tenía comida por aquí, ¿no? Para ir tirando. ¿No puedo cocinar la carne? Pregunto. Para probar. Si he debido uno, se lo pongo aquí. ¿Y le pongo un ronquito? Adiós. Split one. ¿Esto se va a cocinar? ¿O tengo que hacer algo ahora? Con su drone no puedo cocinar. Mejor lo tengo que poner aquí. No, se la ha comido todo. ¡Se ha cocinado! Sí, se pone ahí para cocinar. ¿Dónde puedo farmear? Fever. Tienes que recoger plantitas. ¡Equip, fish or torch! And harvest... ¡Ah! ¡Ah! ¿Es quemando las plantas? Fever. Ahí estoy cogiendo mogollón. ¿Grasteamos? ¿Grasteamos, chabola? ¡Ay, Dios! Que ha salido un pedazo de raya ahí, gigante. Vea, ahora han salido más cosas. Esto no estaba antes. Poder inventar. ¿Por qué no me deja caer el inventario? ¿Qué ha salido? Estos son regalitos. Oh, una bolsa de dormir. No sé qué de agua. ¡Fuck! Estoy apuntando algo al suelo. Porque... Es el saco de dormir, pero no lo quiero poner aún. Porque no me fuerza a ponerlo. Si no, no lo quiero poner aún. Tengo que construir el... El suelo primero. Déjame poner un suelo. Esto. Craftea esto. Creo que es el suelo. ¿Puedo plantar esto aquí, por favor? ¿Vale? Vale. Tenemos algo. Paredes, ¿no? Hay que graciar paredes. Tres paredes. Y una para la puerta. Y una puerta. Me gusta. El... Nueve. Ojo. Ojo. Está tomando forma. Está tomando forma. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tengo una chabola. Tengo una chabola. Tengo una chabola. ¿Puedo poner el saco de dormir aquí? No cabe. Mi chabola es muy pequeña. No cabe un saco de dormir. Es demasiado pequeña. Me estoy muriendo. Otra vez. No me dan respiro este juego. Por favor. Come. Toma. Tengo que hacer... ¿Otro... ¿Suelo? Ahora cabe el saco. Ahora sí. Ahora sí. Pero voy a pasar un poco de frío. Tiene tumores por bíceps, ¿os soy yo? Me voy a atirar a una vivienda precaria. Y gratuita. Hecha con mi esfuerzo. Y no, no son tumores. Es que todas las mañanas me dedico a levantar dudos. Mirando al sol. Por eso está quemado. No es negro, ¿eh? Es carbón. O sea, está quemado. Porque aquí en la jungla no hay crema solar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te está deshidratando. Joder. Joder. Pero... Pero qué hombre. Todo el día comiendo y bebiendo. Ya está bien. ¿Paredes? Paredes. Y... Aquí tenía un techo. Cinco. Techo. Pero... Pero por qué no me lo pones... Ahí. Madre mía. Mira. Mira. Fast travel. ¿Cómo que fast travel? Ah, aquí puedes viajar con los sacos. Puedes viajar con los sacos. Un consejito. Haz paredes a doble altura. Así no será tan claustrofóbica. Pero a ti te parece que sea claustrofóbica. Si es súper acogedora. Quepo. Quepo perfectamente. ¿No lo ves? Me está rascando la coronilla un poco. Pero... Entra. Entra. No hay colisión. Es perfecto. Tengo un sitio ya para dormir. Hijo. Este hombre está todo el día comiendo. En serio. Vale. No te dan nada en tu casa. Hay como... Toma, toma. Toma. Toma de plantas. Ostras. Deja tener el techo tan bajo. Le peinas rasca. No lo voy a pensar. Pero sí. No me lo creo. Se está haciendo de noche. Y tengo una hoguera y todo. Aquí al lado. Puedo hacer vida contemplativa. Pongo ocho de madera. Pum. Pum. Mira, mira. El paraíso. Vacaciones en las islas. Canarias. Uy, uy, uy. Casi me tiró. Tengo... Y... Tengo... Torcha. Martillo que... Bueno, para la piedra vale. Pero creo que no... Estoy mamadísimo. ¡Mamadísimo! No veo nada. No veo nada. Mira un bicho. ¡No! Mira un bicho. Mira un bicho. No estoy. Cierra. Cierra la puerta. Cierra. Cierra. Apaga la antorcha que vamos a prender fuego a la... A la chabola rutinaria. Está atacando la chabola. Está ahí fuera. ¿Por qué atacas mi chabola? No te he hecho nada. Y me voy a dormir. Déjame irme a dormir. No. René. No. Hola. Sí. Se ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Me teme. Dame stone. Dame stone. Dame stone. Dame stone. Dame stone. Ahí está. El stone. El fling. Fling. Mierda para ti. Fling. Fling. A ver. Ropa. Fever. Un mogollón de fever, ¿no? Un mogollón de fever. Efectivamente. Yo creo que tenemos frío porque no tengo ropa, ¿no? Básicamente por ir al canzones. Equipar. Ya no voy en pelotas por el mundo. De la cabaña que no cabes. Oh, sí. Oh, sí. ¿Y ahora tengo frío? No tengo frío. Mamadísimo. Hostia, un piratón ahora. Piratón, tío. Tengo una lanza ya. ¿Por qué está gris? Porque me falta madera. ¡Más madera! ¡Buah! Con el hacha coges un mogollón, tío. He cogido tanto que no puedo ni correr. ¡Qué diferencia! De la hacha al pico. Vamos a dejarlo. No. ¡Buah! Menos mal que se ha asustado. Que no pensaba soltar mi madera. No hubo pasos y me he parado. ¿Dónde está mi sabola? ¿Ah? ¿Por qué estaba aquí? ¿Está más arriba? ¡Que viene! ¡Que viento! ¡No lo veo, tío! ¡Está muy oscuro! ¡Sal de ahí! ¡Ostras! ¡Que es nivel 56! Creo que no lo reto. ¡Que me voy al barranco! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No me mates, por favor! ¡Que hay que hacer la chabola! ¡No! ¿Dónde está? ¡Escóndete! ¿Me he despistado? ¡No, no! ¡No le he despistado! ¡No le he despistado! ¡No le he despistado! ¡Corre por tu vida, por favor! ¡No, otro bicho! ¡No! ¡No! ¡Viene otro de boca! ¿Dónde he puesto mi casa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estamos a salvo! ¡Estamos a salvo! Me vas a dejar traer la madera que he farmeado. Bye, bye. ¡Maldito bicho! ¿Tú no serás agresivo? Este es friendly. Ya tengo localizada la casa. Podemos ir cargados. Hola, 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 vecino. No, no, no. Yo se lo he pasado por aquí. ¡No me mires! ¡No vengas para acá! ¡Hasta luego! Me está mirando y se ha cagado. Me está marcando el territorio. Yo me voy, ¿eh? No, no, no vengas. Yo me voy. ¡Corre por tu vida! ¡No! Vamos a guardar todo el cofre, por favor. Por favor, sube y cierra la puerta. ¿Está en la sangre de otro humano? ¿Para la transfusión? ¿What? 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 ¿Cama simple? ¿What? Me va a explotar la cabeza. Yo creo que por hoy ya está bien. ¡Suscríbete al canal!